Estamos aquí en el barrio Urbanización del Sol, festejando el Día del Niño. Contanos, estamos juntos a un lugar que atiende a la niñez también, ¿no? Así es, estamos con los niñitos de 0 a 4 años y luego con los niños de todas las edades porque contamos con el servicio nutricional de almuerzo y merienda también en este lugar. Y en esta oportunidad, un encuentro con regalos, con chocolate, ¿qué está compartiendo? Y en esta oportunidad estamos festejando el Día del Niño y cada uno tiene su regalito. Estuvimos elaborando lo que es las facturas, pastelitos con los niños. En realidad ya elaboramos ayer las mamás. Hoy estuvimos con los niños haciendo la demostración porque es lo que ellos están aprendiendo, cómo se elabora lo que están consumiendo hoy. ¡Qué lindo! Vemos una gran cantidad de niños y niñas. Así es. Y bueno, esto es cotidiano aquí en el barrio porque nosotros siempre hacemos cualquier tipo de capacitación con los chicos. Hace unos días que ya nos veníamos preparando. Como puedan ver, se le está haciendo el Día del Niño a los chicos. Lo importante es su sonrisa, como puedan ver, como están muy alegres, pero mucho trabajo. ¿Ustedes están siempre colaborando? ¿Están en la parte de cocina? Parte de cocina. Hacemos un comedor también y también es una guardería donde están los chicos. Y nosotros cocinamos, le hacemos la leche y todo. ¿Acá desayunan, meriendas? Desayunan, almuerzan y también meriendan los chicos del CBI. ¿Cómo es trabajar para estos niños? Es muy lindo trabajar y te da alegría porque vos ves que hay mucha necesidad ahora en todos lados. Y te hace bien. Nosotros disfrutamos con los chicos porque sabemos que se disfrutan también. Y ayudar a la gente y ayudar a los chicos te hace muy feliz. Hoy vemos una alegría tremenda en todo. Así es. Y así vos ves los chicos que están disfrutando. Es una alegría inmensa. Porque nosotros siempre andamos con Arminda de aquí para allá, ayudándole a la gente. En el barrio más pobre nos vamos. Y le ayudamos a los chicos y eso nos hace muy felices.